Paz y bien, pare, con esa puerta, degenerados. Ahí tenés café de anoche y un cacho de pan de la semana pasada. Buen día, su excelencia. Sí, sí. Servite lo que quieras y dejame dormir, por favor, te lo pido. Si no te levantás ya, te meto un cuestazo en la cabeza. Joven muere en su cava pocos días antes de casarse. Arruine por arruine. A mucha gente le gustaría que dispare. ¿Qué querés que haga, corazón? Primero que te levantes y te laves los dientes porque tenés un aliento. Parece que te comiste un caballo embalsamado. ¡Salí, eh! ¡Qué energía! Medalla de oro para el señor. Espero que tengas esa energía para el partido de hoy. ¿Qué hora es, che? La hora de levantarse y desayunar para tu partido. Ni, qué suerte que tenés. Ni a Maradona le hicieron un partido cuando se casó. Es que Maradona no tiene los amigos que tengo yo. ¿A quién conseguiste? ¿Cómo perdón? ¿No me pidieron que consiga el quinto jugador? Sí. Bueno. Arielito es una fiera, un monstruo en cautiverio. Consiguió para su amigo Leo el excelente jugador de fútbol que necesitábamos. ¿Y quién es? Bueno, Patricio. Es un alumno mío de la facultad. Muy buena persona. ¿No lo conocés? Ni falta que me haces. Ya tengo con quién casarme. Con que juegue bien el fútbol es suficiente. ¿De verdad no querés café? Cuando hago deporte, jugos naturales, nada más. Gracias. Qué energía joven, che. ¿Viste? Vivi, soy Leo. Pásame con Martín.